La Caja de Compensación Familiar Confasesar conmemoró 18 años de funcionamiento del Centro de Servicios y Productivos 450 años, un espacio que brinda a los habitantes de la Comuna 4 una amplia oferta que va desde la formación artística en danza, pintura y piano, hasta cursos de modistería, servicio al cliente, cocina, primeros auxilios, mercadeo, ventas y atención a la primera infancia. Bueno, esto significa el resultado de mucho trabajo en un centro productivo, 450 años, Confasesar, en donde se refleja el trabajo de muchas instituciones que han hecho unas alianzas estratégicas para poder prestar este servicio. Confasesar ha estado operando el centro productivo de los 450 años en interacción con instituciones como el SENA, en interacción con instituciones como el ICBF. Como decía anteriormente, esto ha sido resultado de una combinación de esfuerzos que hizo la USAID, el FUPAT, la alcaldía del municipio de Bayudupar, hace 18 años y Confasesar entró en operación prestando esos servicios, como lo ven ustedes, para que personas vulnerables, madres cabezas de hogar, aprendieran unos oficios, tuvieran beneficios a través de esos oficios y también otros servicios como el de servicios de tecnología, también el trabajo que viene desempeñando nuestra escuela de formación artística, en donde la preservación de la cultura para nosotros sigue siendo muy importante y por eso también aquí vienen a aprender y sobre todo la atención a la primera infancia que también la hemos trabajado aquí durante mucho tiempo. Entonces son muchas cosas positivas que hoy, 18 años después, estamos celebrando y estamos muy contentos porque nos ha permitido impactar positivamente en esta comuna número 4 a más de 15.000 personas y eso pues dice mucho y vamos a seguir haciéndolo.